Como estan gente de youtube, aqui estan un nuevo video para canal y en este caso vamos a hacer una el invisible box challenge he visto los polinesios, claro ok, vamos a comprobar lo pude hacer, si, vamos a ver otra vez si, si puedo hacer el invisible box challenge aunque fue tan facil, se tiene que hacer con fuerza bueno, no tan fuerte y tambien les dire como se hace el invisible box challenge primero se pone la pierna asi, firme, muy firme como si se estuviera haciendo sobre una caja despues saltas despues saltas y sin perder la concentracion pareciera como si ya estuviera estuviera hasta eh pasando de la caja algo facil nos vemos hasta el proximo video chao aunque una mas mala ok ok lo ven puedo hacer de ok ay 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 duele espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal denle me gusta y si quieres ser el primero viendo mis videos da click en la campanita que esta al lado de suscribirse para que asi sean notificados y sean el los primeros viendolos bueno esperan comenten algo para el proximo video chao chao chao